Verbos que presentan contrastes para usarlos Por ejemplo, el presente simple y el presente continuo Os pueden poner el típico problema, ejercicio, de poner presente simple o presente continuo ¿Cuándo se usa el presente simple? Cuando es algo que haces habitualmente ¿Vale? Por ejemplo, I go to the gym three times a week ¿Vale? O también una verdad científica God exists ¿Vale? Según la conferencia episcopal, ahora la religión vale lo mismo que las matemáticas Entonces, eso es una verdad científica Dios existe Una verdad científica O algo que es constante ¿Vale? Si tú crees en Dios, para ti Dios existe No está existiendo Existe Y se usa para verbos de gusto y conocimiento Estos verbos que voy a poner no se pueden usar en presente continuo Por ejemplo Por ejemplo Understand Believe Forget Want Love Like Tú no puedes decir nunca I'm wanting a car No No Ahora Me vais a decir Me vais a decir Y esta canción que dice I'm loving you ¿Qué pasa? Pues que está Loving De loving ¿Vale? En ese momento Por eso es presente continuo Pero No se puede decir I'm loving basketball Me está gustando el baloncesto Se diría I love basketball Me encanta el baloncesto ¿Vale? Ahora Presente continuo ¿Cuándo se usa? ¿Mhm? ¿Cuándo se usa? Acciones que se están desarrollando En el momento en el que hablamos Por ejemplo Llaman a Janet Is Janet home? Yeah But She can Answer the phone She's having The phone The phone She's having a bath Se está duchando En este momento Por tanto No puede coger el teléfono ¿Vale? Contraste I go to the gym Three times A week But This week I'm not going No estoy yendo Al gimnasio Esta semana Durante esta semana Because I have to study Normalmente Yo voy Tres veces a la semana Y el verbo Que a mi más me gusta Para contrastar Es el pasado continuo Son El pasado continuo Y el pasado simple El pasado simple Expresa una acción Que ya ha terminado ¿Vale? I went to the gym Yesterday ¿Vale? Y el pasado continuo Expresa una acción Que se estaba Desarrollando En el pasado I was going To the gym Every day But I found a job So I couldn't Go to the gym Así que No podía ir al gimnasio O no pude ir al gimnasio El Pasado simple Se usa En Conjunción Con el pasado continuo Para expresar Una acción Que se estaba Desarrollando Y que fue Interrumpida Por el pasado simple I was having A bath When Somebody Call Cuando alguien llamó She Was Having A bath And What Did Happen What Happened What Happened When Norman Bates Esto Como se llama Cuando cuentas Algo De una Película Antes Eh Como No No Eso es cuando Recuerdas Algo Como si Te hubiera Pasado Antes Spoiler Esto es un Spoiler When Norman Bates Entered The room With A knife Undressed Like His Mother And Kill Her Ella Estaba Tomando Una Ducha Cuando Norman Bates Ya me he cargado La película Entró en la habitación Con un cuchillo Y vestida Como su madre Y la mató Para los que no Sean forofos Que vean Psicosis Bueno Ya que no la ven Chihuos Chihuos No The Football Player Was Going To Goal When The Referee Mark Offside Iba a meter Un gol Cuando El árbitro Marcó Fuera de juego O Lástima Vale Hoy nos quedamos Con estos dos verbos Mañana Más Y mejor